¿Buscas alambiques de buena calidad para fabricar tu mezcal, tequila, marcanora o sotol? Alambiques para mezcal Barra Barra ¿Tienes lo que necesitas? Pues contamos con más de 50 años de experiencia y trayectoria en todo el país Fabricamos los alambiques de la mejor calidad y de todas las capacidades Llámanos o mándanos un whatsapp al 4341 2085 34 Alambiques para mezcal Barra Umbral Comunicación Barra 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 Barra